5 de junio de 2020 Antes de hacer la review que ya estáis viendo Voy a explicar que el 2 se actualizó en el juego y le ha vuelto a liar los de EA A ver ¿Qué han puesto? Cosas buenas y cosas malas, las putas partidas Eso lo tienen que arreglar Las partidas se han ido a tomar por culo con el PAS nuevo No con la actualización del día 2, con el PAS este Pero del PAS no vamos a hablar ahora Actualización del día 2 de junio a la 1.63 Porque siempre, cuando hay un PAS de expansión A punto de salir, que ya lo tengo del día 4, lo tengo antes Tampoco yo le fui a ella, no puedo hacer los vídeos A ver ¿Qué han puesto en esa actualización sin contar la expansión? Imagina que esto no te ha puesto aquí Yo voy a explicar lo que han puesto nuevo Desde el principio, a ver Vamos a pasar en el menú de opciones A ver Vale, esto de PAS no lo explico Porque si me se cambia esta mierda A ver Siempre igual Siempre hay que toqueteándome Yo lo pongo Y otra vez Bueno, como está 200 Pues yo puedo tener Ilimitado Porque yo tengo un ordenado muy bueno A ver ¿Qué han puesto en la actualización? Nos va a meter en... Aquí no En una casa cualquiera De cualquier sitio Y para que veáis lo que han puesto en nuevo A ver Esto es una partida que no tiene nada No hay mod No hay 6 Porque los 6 se han jodido Es decir, a ver Los menos se han jodido Porque yo Siempre... Ah, importante A ver Que mucha gente lo está preguntando Y como aquí me va Y a otra gente no Siempre que se actualice El juego Que sepáis que se va a actualizar Os salís del origin Los de RAID Os vais a vuestra carpeta de EA Mi documento Los SIM 4 La carpeta Yo sobre todo Incluso La del TRAI Que es la de las casas La saco Saco la casa Uy, saco la casa Saco la carpeta de TRAI TRAI Bueno, la casa Donde se hacen todos los solares La saco fuera del escritorio La carpeta de EA Entera No es cualquier cosa Entera La saco Y la carpeta de La de 6 Que es mi partida Porque tengo mi partida de 2014 Y yo no la quito Tendré 400 partidas aquí Aquí no hay nada mismo Está El juego con todas las cosas Con la pasión última Con la actualización nueva Pero no hay nada mío Ni contenido Ni hostia A ver ¿Qué ha pasado Con los saves Que se está quejando No dejes tus saves Aunque juegos Aunque vosotros quitéis esto de aquí Opciones de juego Y quitéis esto A ver Aquí Otro Quitáis estas cositas No sirve Es decir Sí sirve Porque no lee Que está la carpeta Pero por si acaso Claro que ha pasado Bueno mucha gente Quita las carpetas del medio Que los juegos Se están actualizando solo Pero sin las carpetas del medio Al cargar el juego Que no lea Que está la carpeta ahí Y que haga una carpeta nueva Y que haga una carpeta nueva de mod Que no la hace Hace la carpeta nueva de Hace una carpeta nueva de 3 Y una carpeta nueva de ¿Cómo se llama esto? Oye De 6 Hacéis una partida aquí nueva Y eso luego La mandáis a tomar por culo Que no pasa nada Y ya tiene que guardar el escritorio No cargáis la partida Hasta que Hasta que sepáis Que ella lo ha arreglado Porque en cuanto pongáis La carpeta de la partida ahí De 6 vuestras Que son con otra actualización Con otra versión del juego Te va a decir Que te como un mojón Como pasa a mí algunas veces Que ya sé cómo se hace Ya no me pasa más Están fuera Ni no ha tocado la actualización Ni no ha tocado la expansión Pues bueno Esta partida Esta partida virgen Que no tiene nada No va a estar en cualquier parte A ver Espérate Vamos a ir a la universidad A ver Para que sepáis Todo lo que tiene Primero en el modo Construye Han puesto cosas bonitas Y han cambiado Lo del solar Y la forma del solar Y las cosillas Que le podéis poner En cualquier caso A esta misma Mira Construye Oh perdón Luego empieza Es que no A ver Entiendo que los mods Es algunos que no van Porque sobre todo El UI Es el UI No va Ya está actualizado Ya lo tengo En 5 man 7 Tampoco va Y algunos poquillos Que tampoco pasa nada Eso en 2 o 3 días Ya está puesto Pero no te entieras Suerte de que Pongáis el juego Con los mods ahí Porque se jode la partida Y se jode todo Se crashan las partidas Por culpa vuestra No por culpa de ella Así que bueno A ver Esta casa Virgen aquí Bueno A ver Una de las cosas nuevas Que han puesto Es esto de aquí Aquí está Residencia rústica Han cambiado Este menú Antes estaba Acordáis Yo pinchaba aquí Estaba lo de Para ponerle El tipo de solar Que quieren Yo que sé Que sea Nido de bicho O actividad sígnica O un montón de cosas A ver ¿Qué han puesto? Pues la han puesto Mira La han modificado Y han puesto Aquí al lado Han puesto esto nuevo Esta interfaz nueva ¿Veis? No explican nada De esto Porque eso después Esto es de la otra cosa Estaba hablando De la actualización Y de la interfaz Han puesto Estas tres cosas Han cambiado El menú A ver Creo que lo de la ventana Era aquí ¿No? Ah Vamos a ver Creo que Estaba puesto Han puesto las ventanas La ventana Que por cojo La tienes que poner En alguna parte La puedes poner Como tú quieras Y la puerta Lo mismo Mira Si me echa la ventana ¿Veis? Ahora Si yo le doy A alt Mira Porque a veces Se quedaba como Descuadrada Yo ponía la ventana Aquí ¿No? Porque quedaba bonita La ponía como Y se quedaba A veces como Descuadrada O así En la puerta Lo que sea Mira Que se me ha salido Aquí De esto Espera Le da A la de esta Window Alt Pincha la ventana ¿Veis que se mueve Como cualquier objeto? Yo ponía un objeto Donde sea Y lo movía así Mira Mira que bonito Y va a la ventana Donde salga Y la puerta Lo mismo La puerta la pincha Y la podéis poner Donde sea En este Así O la podéis poner Para acá Es que antes Se quedaba Si no ponía El El testing Y el BB8 Ese Se quedaba Entre medio de los palos Y se quedaba un poco raro Entonces Para puertas O estos grandes Se quedaba descuadrada La pared Entonces Mola que la puedas poner Mira Son puertas Eso se llama Le han dicho Que se llama Puertas deslizables O algo así Que se me puede poner Como quieras Pues la puedes poner Ahí Porque está la pared Mira Y no va a atravesar la pared Esto va a dar En el menú del sim A ver Más cosas de construir A ver Que hay un puesto nuevo A ver Aquí me acuerdo La escalera No La escalera Eso O si estaba la escalera Estoy teniendo memoria Desde que si era Ya Como ya habéis Tu toda la pasión entera Si la escalera Estaba en un lado No La escalera Es de la actualización Han puesto una escalera Espérate Voy a subir un poco Aquí Las paredes Esto Ahí Más grande No, espérate Más grande todavía Mira Así Es para que veáis Como es Porque si no es imposible Han puesto una escalera Súper chula Que yo no sé Por qué ya la han puesto Ya en la cara De cara Y no sé No sé por qué Con él No están todavía A ver Pues aquí Arriba ¿Qué hay? Ah, es que esta casa No tiene parte de arriba Bueno, no pasa nada Me ha pegado Leñazo aquí A esto Mira Ahí Ha tejado Vamos a ver Esto Ha tomado por culo Y esto igual Y ahora Es para que veáis lo que es Para que se ve aquí arriba Mira Han puesto una escalera Que está en escalera Y han puesto Este Este icono Aquí Escalera de mano Y están atados Son parecidas ¿Os acordáis Que en la Sulani Que hace De hecho Hace un año Que salió más o menos Parece que salió El 19 19 de junio Y bueno El 19 No, sí Hay ¿Sabéis Que estaríamos haciendo Ahora mismo? Viendo lo de El E3 Pero como no hay Pues nada Nos contaremos No sé si van a Me tengo que entrar A ver Mira De la escalera Pues igual lo mismo Me piché la capeta A ver Así Manieto A ver ¿Ves? Estas escaleras Pues estas están de puta madre Porque si quieres subir Mira Arriba Yo que sé Para poner 10.000 millones Que se puedan poner O incluso por fuera Espérate Lo que pone La quito de aquí Para afuera Por si quieres Yo que sé Para subir a la terraza O una piscina Que tenéis arriba O yo que sé Que podéis poner un jardín arriba Y subir con la escalera Para que no os moleste Por esta casa Ahora mismo Que tiro un pedazo De esto Ponéis aquí Yo que sé La ponéis llena de Como un lago ¿No? Estiracintos así Espaiso Y arriba Ponéis la piscina Que se puede Hace otra planta Se puede poner piscina arriba La ponéis con la pared Le llenáis el agua Y se puede Pues con esta escalera Mira La ponéis por fuera Y yo con esto todavía A ver Trae A ver A ver Pues Espérate Me parece que cae bien Porque no hay A ver Ah vale No tiene Sí Es que le tenéis que poner Algo arriba Una Suelo Que está con un tejado Esto es noble A ver Pues bueno La podéis poner por fuera Que hay Por dentro Imaginaos yo que sepa Para hacer un loft Por ejemplo ¿Qué he dicho? Un loft Un loft Bueno sí Bueno sí Esas que son Por ejemplo Que son las casas ¿Qué? Las Un loft Vamos a quitar esto Pared de fuera Mira A ver Pues eso es lo que A ver Es que no ve La cocina aquí también Mira A ver Que me pasa de la vuelta A ver Esta Puerta Dame la vuelta A ver Son estas casas Que tienen La planta baja ¿No? Y luego tienen A ver A ver A ver Que tiene la habitación Mira Esto es la habitación Esto es por tu baño Que vea Que no Lo rompa mucho aquí A ver Que tiene la habitación En planta Como si fuera Una guardilla Entonces ya se puede hacer Con eso Ponéis cualquier Adorno aquí O lo que sea Cualquier cosa aquí Y esta acaba La eleváis El terreno Y hacéis como si fuera Un segundo piso Y con esas caras Ya por fin Podemos tener Los lofts Esos que todo el mundo Nos catanta A la gente Nos gusta tanto Yo no viviría En un loft Porque no me gusta No me gusta Que todo esté En el mismo sitio La cocina abierta No me gusta A mí los lofts Pero para aquí Que es muy bonito Lo que pasa Son las escaleras esas ¿Qué han puesto más? Entonces De construir A ver Esto no Puerta Puerta ventana Que se deslizan A ver La puerta esta Bueno esto Esto así ¿Veis? Esto me lo decía Mira aquí se ve mejor Mira Pues ahí La ventana Y por la puerta Y por la puerta Eso antes no se podía Era por cojones O en la esquina Incluso está teniendo El El bebe oye puesto Ese El bebe oye puesto No se podía A ver El menú de aquí Ha cambiado No Era este Ah Ha cambiado un montón El menú de los sí Pero eso tiene que ser Con unos sí Entonces nos salimos de aquí Y nos vamos a otro sitio A ver Ah Importante La asociación de la 63 Han puesto Todos los barrios Es decir Todos los mundos De manera que son mundos ¿Veis? Tienen distritos Que eso no lo he explicado antes Tiene distritos Tiene este Que yo no sé por qué Está mezclado Antes yo estuve toqueteando Y está entre inglés Y español No sé por qué te ha puesto Y está con su espacio abierto Esto no sé qué Para ir para acá Este se llama así Y la ruidosa Ruinosa Porque está la luna Está aquí donde Bueno Anda que aquí Yo no he hecho poco No he hecho poco polvo En este sitio Espera Ah En la cantidad o eso Que alguna vez te pone A ver A ver Espérate Es que tú usas En este sitio Es que yo creo que lo tengo modificado Que esto partía una puta mierda Y yo tengo ahí Bueno En fin Bueno La zona de los polvos Tiene que haber puesto aquí Isla Ruidosa No ruinosa Porque de tanto En fin A ver Pues te veis Tiene sitio Esto te notaba Plaza antigua Bueno aquí Bueno Plaza antigua Está así Con su espacio abierto Y algún que otro castillo No sé qué Para llevar acá Bueno Porque está Este Aquí tengo yo un pedazo de castillo Eso está afuera Eso no Aquí no hay nada Es decir No tengo En las 400 partidas Ninguna casa De las que vienen aquí Están todas afuera Hombre La ha guardado Por si acaso Las quisiera Porque algunas son Es verdad que algunas están bonitas Las spas y todo eso Esta Pero de los barrios Aquí no hay nada Que se tenga Vamos Nada En Horacio Bueno Pues mira Este Es que no sé por qué Están No han puesto un mecrante inglés ¿Por qué coño han hecho esto? Los berros Este dice La habitante de este barrio Deliciosamente céntrico Ni nadie Vamos a ver Los habitantes de este barrio Y hay cuatro casas Es que Sigue sin ser Es que estos mundos son una puta mierda A mí Es que Son chicos tío ¿Por qué hay piedras allí? ¿Por qué no hay más solares? Es que es una puta mierda Es que los sindos Tenían un pedazo de mundo enorme Donde se ponían a poner Yo tengo en un mundo En uno solo Si no tengo 40 o 50 casas No tengo ninguna En los sindos Tío En unos mundos grandísimos Esto Escuché ¿Pero qué has pensado? Escuchá esto La habitante de este barrio Decide Dice Con sus vallas publicitarias Un nodo de jardín Pues métete el nodo de jardín Por el mismísimo culo Que Que se Una Mira eso no es maya Pero si se del barrio este Los más maya Escuché Ni caso Bueno Y esta sería la zona Un parche propeste Miren esto El ingramio de los dedos Porque al día Que así no se dice Está parcheada propésticamente Espera Dice Este barrio Es la Quinta esencia Espera De vivir en pleno desierto Con el susurro De la planta Rodadora Que planta Espérate Y multitud de cactus Allá donde Acance la vista Bueno Los cactus Que yo los he puesto Porque si no No hay ningún cactus aquí Vamos ¿Dónde están los cactus De ningún lado? En fin Bueno Pues eso como todo Cañón del espejismo Otro barrio En todas las Mira En San Maizuno En aquí Los de la universidad En el barrio De la droga Este Como digo yo De la Uh A ver Un momento Espérate Porque A ver Eh Ah no Es que Ah Es que lo he visto Un poco raro Porque yo no tengo estos mapas Yo tengo los mapas De un muchacho Que hace fanart Que está pintado Ah no No Que no Uy Nada Nada Que es que está como Veis como está todo nuevo A ver está la zona Mira Es que esta ya se tiene En los distritos Estas ya se estaban La barrio de Bueno No he puesto aquí Más cosas A ver Bueno si Esto ya estaba Pero algunos no tenían A ver este Bueno Aquí no Aquí no Aquí no hemos estado antes Espérate Eh Que algunos los tenían Pero otros no Por ejemplo Este ya lo tenía La zona La zona de la especie No sé Eso si estaba allá No esto Ese Pero es que En algunos mundos No existía Entonces por eso Lo han actualizado Ah Importante En rumbo a la fama Otra cosa ¿Qué pasaba Con la cosa De De las toas Aquí que daba fallos A ver Tú estaba en una agencia Y no sé por qué Te echaba la agencia Toma por culo Y te siguen echando Hasta que no tienes Ninguna agencia Eso lo han arreglado Porque eso era Un pedazo de bus Que no había cojo De cojo por ninguna parte De hecho Yo dejé De ya Que tengo unos cuantos Sí En otras partidas Famosas ya Y no son cantantes Y no sé qué No he podido seguir Porque del fallo que había No me dejaban Ni hacer audiciones Ni nada No sé qué Un fallo que había Y súper súper gordo Es como si el pase A la mierda entero Pues también Lo han arreglado ¿Qué me queda? Ah Vamos a meternos en algún sitio A ver Algunas Es que en el menú De los cintos Está cambiado también Cualquier A ver Aquí Donde sea Caballos Que esto es súper raro Porque yo tengo Los mundos Comodificados Y está A ver Aquí hay nadie Bueno mira este tío Este 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 Mira vamos a cogerlo Este Han cambiado varias cositas En el Este de los cintos Que tienen buena pinta Más Es como una ira Esto es una partida Vigil Esto es una partida De test Ni cristo A ver En el En el Menú de los cintos Han cambiado Esto Aquí Ahí Mira que chulo Lo han puesto Uy Esta más grande Esto Lo voy a sacar un poco más A Rusia A ver Han puesto Ay no Que esto Nada Esto no es nada No he visto nada Ahí Fuera Nadie ha visto nada A ver Esto es que es del otro lado De la pasión a otra Es aquí En el menú En el inventario Lo he cambiado Eso Que eso es de la otra A ver Eso es otro vídeo Pues han puesto Una cosa muy chula En el inventario Aunque te lo tengan Ahora lo metemos Han cambiado Espérate Es que no toques de agua Solamente He leído Lo que Uy Espérate Me han puesto Recordad que En el inventario Antes estaba todo desordenado Imagínate que tú te haces Este mundo Que tiene historia Y al final Consigues un montón De objetos Que están muy chuli Todo desordenado Que si había Una partida Anticonceptiva Estaban como al lado Había un traje De radiación Pues no Pues ahora se puede Ordenar por cositas Porque esto no tenga nada ¿Ves? Por todo Lo puedes Lo puedes ordenar Por cositas Esto 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 ya estaba Si alguien no lo sabía Eso estaba de toda la vida Desde la base Dejo base Esto Ranas Cogía Ninguna rana Metales Menos Fósiles Pues no me sale Coño buscar Impresiones de microscopios Pues no me sale Chichi Esto ya estaba No es que diga Que esto Esto es nuevo Lo que han puesto Es esto nuevo Eso Por ejemplo Tú metes cualquier cosa Vamos a meter Algo en el inventario De la casa este Mirate a su casa Vamos a probar Vamos a meter Lo que sea A ver Vamos a meter El ordenador este Mira Tú lo metes aquí Mete A ver Una cosa que sea También en el inventario Y A ver Es que ha salido Lo del abierto No es eso De tu sitio Eso de la expansión De la nueva Que la expansión nueva Tiene tela 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 Por lo menos Cinco billes Por lo menos Entre el K y todo Pues que pasa Que tú lo puedes Ordenar Por lo que tú quieras Y aparte Mira No le vas a venderlo Y a tomar por culo Cualquier cosa A ver El inventario Que tú quieras Desde tu casa La metes en el inventario A tomar por culo Mira Tú la metes en el Espírate Pues He movido algo aquí Mira Esto por ejemplo A ver Este no me deja meter Vale Hay cosas que no se pueden Meter en el inventario Pero si puedes Cogerla Y mira A dos apientos Aunque no se des En el inventario Tú metes cualquier cosa Y la pones Y la vende Si no quieres Meterte en el modo Comprar Vende Y polla Si no quieres cambiar El modo de juego Lo vende desde aquí Y eso me lo montó A ver esto Mira Esto de aquí Así la puedo Todas las cosas que se pueda Arrastrar hasta aquí Se puede Ya está Más de Uy Tengo una carga de la hostia ¿No? A ver Más cosas que hayan puesto aquí De nueva de la interfaz Esta Esto ya está Lo del menú Se puede ordenar Y vender Esto no estaba Esto no estaba Esto si era lo mismo Las ventanas Las escaleras Yo hago todo de memoria No hace falta Hacerme una chuleta Como otro De vencia senil Bueno Los títulos de los barrios Los búas Es que Vamos a ver Sobre todo De una mala forma Que siempre tiene Un montón de conflictos Con otros pas Yo no sé Qué cojones pasa Con ese Ese no está bien hecho No Bueno Ya no estaba A ver si es verdad En cuanto ya Estén todos los Uy En cuanto ya Estén todos los Más abiertos A tomar por culo Que van a Que no A ver si es verdad Que las he arreglado Ya voy a tener una partida Mía Donde tengo yo Una famosa Mía hecha Es verdad Que las de las todas Las he arreglado Porque no está A ver Falta algo importante Espera Ah si Bomberos En los cinco Por fin Y aparte El cobrado de impuestos Ya Eso también es nuevo Eso también lo han puesto nuevo Y me parece que también lo han puesto Lo de En el teléfono Casa Mira Mostrar información de facturas Esto también es nuevo Pincha aquí Y sale esto A ver Aunque yo tenga el pad De ecológico Esto sale Aunque no tuviera el pad De la ecología Esto con la actualización Lo que estoy diciendo Aquí no estamos hablando De ninguna ecología Ahora mismo Pero está Preparado para eso Entonces ¿Qué es lo que sale aquí? Pues como el mod Que tengo yo De la LSB ¿No? El tío ese Que es de la factura Que está muy chulo Que me costó más que esto Por cierto Lo puedes tener los dos Puedes tener Tanto ese como esto Que no hay un conflicto aquí De que ahora esté eso Y de que no puedas poner El otro mod No pasa nada El de los bomberos sí A ver El de los bomberos Que es de ¿De quién era? Es de que Había un mod Coño es que la rabia Que lo tuvo de hace un mes Lo sacaron Lo vais a tener Que sacar Porque si no hay un conflicto De bomberos ahí O tenéis el mod O tenéis el que viene De la expansión Pues lo digo Esto no pasa nada Pero los bomberos sí Porque es una ¿Qué pasa? Que es un evento De bomberos Se para el juego Y sale esto que se quita Si no Si tenéis los dos En conflicto Se puede dejar el juego Y que lo sea Bueno Que quité Yo lo he quitado ¿Era de ¿De quién era? ¿Era de Nekro 2? ¿Era puede ser? De Nekro 2 ¿No? Bueno Que lo quité Porque ya está puesto No hace falta A ver ¿Qué significa esto? Para fatura Y esto es súper interesante Esto voy a investigar A ver Toqueteando Pero ya con la pasión nueva Han puesto Bueno Los 300 euros de impuesto Del solar Es decir Lo que tú tendrías Si fuera una casa ¿No? La luz El agua Que hay menos gastada Porque acabo de entrar Este tío es nuevo No es una mentira Este Otro impuesto Que sea la basura Y bueno Impagados Impagados Cuotas y facturas adicionales O lo que sea El internet O lo que sea Rebada de impuestos Y sanciones Esto Esto que lo han puesto Porque en el PAN nuevo Va a ver Que tú puedes tener Los de sin servicios Y Que tú puedes poner Tu solar entero Sin tener la luz Contratada Ni agua tampoco Porque hay un montón De objetos Que ya lo vemos Más adelante Que puedes tener La luz El agua y todo Gratis Porque hay paneles solares Bueno No digo nada Yo lo voy a ver Luego A ver Que ya Como lo tengo Desde el día 4 Ya llevo un poco Ya he visto una cosilla Esto es Yo creo que esto Se puede hacer Incluso hasta Una Una empresa Aquí de Tengo yo el agua Creo que puedes Coger agua por ahí Y venderla Y la electricidad Guardártela Y luego te des cuenta Por lo de las cosas nuevas Esto es para el PAN Esto es de puta madre Creo que puedes Ahí coger agua Me parece Me suena a mí Que lo había leído A ver Impuesto solar Electricidad Agua Vamos a hacer Lo de Espérate A ver Es que estamos aquí Que coño de agua Vamos a desplazarnos A un sitio Vamos a ir a la solani Un momento A ver Desplazarse Espera Ah Esto Lo de la casa Los bomberos Eso va a ser lo último Eso después Ya lo veremos Desplazarse Rápido Venga Desplazarse A la isla Esa Vamos a coger agua Que yo también Lo escuché Que se podía A ver A ver para acá Solani Aquí Aquí Quique Agua A ver A donde sea Aquí Creo que tú puedes Coger agua Guardarla Lo de Si tienes paneles También lo puedes Lo puedes Puedes ahorrar la luz Y te dan Tanto Que no sé qué coño A ver Eso habrá que te esté a lo bien Entonces Vas para acá Uh A ver A ver si se puede Esto está muy cerca A ver Que era aquí La cosa esta No Es decir Que lo había leído yo A ver Más profundo Y aquí Vañarse con con Vañarse en cuero A tener muertos Nada Nada Se podía coger agua Que yo lo he leído A ver Vamos para acá Vamos para acá Vamos ya aquí Aquí por esta parte Vale No se puede Aquí no se puede Nada Espérate Es que se podía coger agua De un cubo A ver A ver Nada Hasta aquí Vamos a coger eso A ver Que si que lo he visto yo A ver Lo he visto yo Y lo he leído Uy uy ¿A dónde era? Pues de Cogía agua con un cúter La guardaba En yo no sé qué sitio Y lo podía Tener ahí Como eso A ver Ah Y congelar el agua Meterla en la nevera Y así La nevera Está fresca Os compréis una nevera Que no tenga lo de Lo de los servicios Es decir Que tenga lo de sin servicios Y entonces aparecen Todos los Eso es mejor Meterlo en el No es que no se ve Esto no se puede ¿Dónde está el agua? Aquí que no se ve Que seguro que estaba Segurísimo Vamos Ven A ver Badearnos A ver si Más para acá Más profundo Ahí es que no se puede A ver Más para acá A ver Aquí Bueno pues así se puede Con el agua Punto Porque yo no sé Ya está A ver Fuera Vamos a la casa Venga Se puede coger algo Y guardarla Que es para una cosa Venga Ahora con lo que no tengo El UI El UI para hacer así Venga Puro que el agua Que se hace Pues nada más tío Porque es que si se puede A bañarse en cuero Nada está aquí Y no hay ningún fallo De nada Porque no hay nada Puesta ahora mismo A ver si Esto tiene todo Que queda No a ver si puede A ver Va de hasta aquí Bueno no pasa nada Se puede coger agua Que yo lo sé De allá de nada Es leche Venga Que voy a enseñar Del frigorífico A ver si sale Una cosa que también Han puesto Nueva muy chula No es lo de Sin servicio A ver Es algo parecido A lo que hay aquí En la parte Esta de la isla Arriba Te acordáis que Había en el solar Podrías poner Sin servicio Pero esto es una cosa nueva Que han puesto también Que tú vas a tener Tu casa Lo pones como eso Y A ver Mira Aquí Construir A ver Era en Mirad Ha puesto en el menú nuevo ¿Veis? Esto también es nuevo Que en el menú de comprar Pone sin servicio Entonces tú pinchas aquí Y salen todos los objetos Que no necesitan Servicios de luz Ni de agua Que con esto Se puede Mira Son un montón Mira Han puesto Con nuevos Han puesto Mira del agua Todo esto No hace falta agua ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puede ir a buscar el agua Lo de la ducha Esta de aquí Todo esto La iluminación Pues salen las velas Salen los Esto ¿Cómo se llama? Los Los menores Eso Todo lo que se puede poner Sin luz Este Todo esto sin luz Se puede poner A donar vuestra casa Que no necesitan luz Luego de las cosas de cocina Pues mira Hay un montón Esto Nevera vintage Cajón de hielo Esto se la pone Si la pone Que eso lo vi yo en un vídeo Uy Es que sean los objetos del otro Pero no hagas ni puto Esto es como si no estuviera Eso es lo más adelante Esta nevera Esta de puta madre Porque esta no necesita Que esté conectada A la luz Por ejemplo Esa Por ejemplo Esto También A ver Estas cositas Esto es lo de Esto es lo de Esto es lo de la pasión nueva Planta Esto no hace falta Tampoco Mira Si que a dormir En la puta calle Tampoco Por la calle Mira Ya está Esto ya está Sin agua Pues todas las cositas Mira cómo es Pincha aquí ¿Dónde coño? Es que no sé Si voy a despagar el agua Y pone A ver más opciones A ver Es que me hace falta el agua Es que al coger agua Tú la guardas Y entonces Metes aquí Como si fuera un cubito de hielo Y entonces Las cosas se mantienen No puedo coger agua aquí En ningún sitio Es que ¿Dónde coño aquí agua? A ver Aquí en ningún lado Es que no hay Es que también Ya me metieron el solar Que no era Bueno Ya me he ido a otro sitio Pues sí Mete el hielo aquí Y ya está Y esto Mira Coge agua Es así media No, es que esto es para beber Creo Esto no es para Uy, está meando Esto no es para La agua que digo yo Es que esta agua Porque se la va a beber ahora A ver No, bueno A ver Tiene que ser con un cubo Que la coge de algún lado Y la guarda Y entonces La puede meter aquí Para lo de los cubitos Pues si fuera Mira esto como sería Una Esto en realidad No es un figurífico Esto es una Alacena de la antigua Donde la gente tenía Cosas frescas La guardaba ahí Que eso con el telón se ha muerto Y con cosas Elas Pues la guardaba Pues eso es Más cosas De esta actualización Que ya se hace muy largo Pues menú S Los servicios En el solar Ya está puesto A ver El menú este Que he dicho Antes del inventario También está allá Y me parece que ya está A ver La escalera Las ventajas Se mueven Ah y los bomberos Hay bomberos En los sim Pero es que no hay dos ganas De meter en el foco algo A ver Está mirando A ver Ven A ver 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 Una arma Para que venga Porque si no viene Esta Aquí A ver Eso estaba Los fuegos Eso estaba En En niños A ver En niños En varios A ver A ver A ver Me gusta todo A ver A ver Fuegos artificiales A ver Fuegos Artificiales 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 Ahora va a ver Ahora si te tiene que comprar En el modo de Uy Aquí no está eso En la vida de edad Es una amiga Este A ver Más fácilmente Meter el fuego con algo y ya está Pero no Una de estas de mal A ver si la lía aquí ¿Qué pasa? Pipi encima ¿No llega aquí? Hola Estamos demasiado lejos A ver A ver Líala Y venga Y que se líe A ver si me mete fuego a eso ¿Cuándo ya no hay de cocina? Nada A ver Eso es guay Eso es guay A ver Puede ser que no le meta fuego Como en el mo... Uy ¿Qué? Ah Que está todo en medio Espera Esto que no puede cocinar No lo deja Ahora sí Continúa Macarrones Venga Que pete Si no pasara Venga Que estamos testeando aquí Pues no le ha metido Juana A ver A ver Ahora que estoy acordando Ah Ahora sí Te lo he acordado Me estoy acordando Otra cosa Según la pared Y el suelo También le han puesto nuevo Madera Todo lo que sea madera Yo siempre me he dado cuenta Que sé qué ha pasado No sé en qué La ha realizado ella Si hay vela Con madera Madera A mí me ha ardió Una cosa Por tener un incienso Encendido Imagínate Los bomberos no van a venir Porque bueno Ah bueno Que ya me lo Los voy a llamar Porque no Aquí no va a dar nada Para este ser En todo Casa Y te ponen una multa Como antes Mira Llevan a los bomberos Porque ahí inclina Mira Vienen Y como ven que no hay nada Mira Pues te voy a dar un multazo Con los cintos A ver Es que eso tiene que estar Desde De dejó Va a ser Y lo de la Mira Son esta gente Veis como viene Es para que los más Que no veis como son Mira el uniforme que chulo El del mod Era amarillo Si ya digo Que si queréis Que no haya conflicto O una cosa U otra Porque es lo mismo Que esto es un evento Cuidado Cuando sea de verdad Entonces Pueden estar en conflicto Y se puede casar Cuidado con eso Porque van a venir Estos bomberos Y van a venir Los otros bomberos Más bomberos aquí Me dejó Uno u otro Uno u otro Y entonces Como no pasa nada A ver Te meten un multazo De la auto Creo que eran 500 500 de eso A ver O por ahí Ahí va Para abajo A ver ¿Ves? Más multa 500 También viene El que estaba En los sim Uno y los sim Dos Que era Que si tú no pagabas Tu impuesto O tus cosas Venía un tío Y te quitaba Cosas de la casa Te quitaba la tele O el fotográfico Lo que sea Esto también Lo han puesto aquí No puedo decir Que no puedo Pues porque No debo nada Entonces no puedo decir Que por con Venga el tío Para que me quite El ordenador Que tenía puesto aquí Más allá Pero Pero sí está A ver Que no se viene Lo de las puertas Lo del hielo arriba Lo de sin servicio A ver Que se puede coger agua Aunque no Aunque no me deje a mí No sé qué pasa En la que se puede tener Una casa entera Con trato Sin luz y agua Y te agarras Las facturas Pero bueno Y me parece que ya está Ya lo he explicado todo Y me parece a mí A ver Vamos a seguir Tarteando aquí A ver si me mudo De algo Creo que no se ve No se ve bien Esto ya estaba Nada Esto Como antes Olvidé que eso no estaba Eso era de las pasiones nuevas Eso no se ha explicado Eso no se ha explicado todavía Y ya está Me parece que ya A ver No me dejo nada ¿No? Estoy pensando Por lo menos le voy al coco No como a otro En fin A ver Ya está Creo que la actualización Va a ir Un resumen ahí Bien bueno Listo Vamos a irnos de aquí Si me gusta la partida Y ya está Pues ya está Ahí Fíjate La cosa Es que una pasada De actualización Que eran Creo que han sido Ocho gigaericos De actualización De fallos De todo eso Bueno Pues ya está Y a cuidarse Del bicho Teoj becas que había estado Fíjate Gracias.